Parece que se trata de velocidad Pero es más un asunto de enfoque y perseverancia Ese sonido lo conozco Mucha gasolina y no es la del daddy Mucha velocidad sin Ferrari Ando de casería sin irme de safari Que lo sepa everybody Que ando sonando live Nunca me desanimo en la subestimación Saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son El San Juan Son Que ando sonando live No saben si fue un tornado o si fue un ciclón Solo saben que escuchan el San Juan Son El San Juan Son Cuidado que voy por ahí Voy por ahí Más cortante que espada de samurái Tengo más enemigos que Batusai Pero la protección divina es la que hay Firme, firme y enfocado hacia la meta, meta Sin distracción pa' que mi tiempo no se comprometa Veloso y luminoso como cometa Fui catapultado para alcanzar el planeta Como usa inboard, no, bro, yo Voy corriendo la carrera como Pablo Soy un paladín del rey, no Hay coherencia en lo que vivo y lo que hablo Si la mujer de Potifar se ve pretty Si ve que la tentación te está venciendo Engañosa, carnada, carita de Hello Kitty Hora de salir huyendo, bro Y que se escuche live Nunca me desanimo en la subestimación Saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son El San Juan Son Que ando sonando live No saben si fue un tornado o si fue un ciclón Solo saben que escuchan el San Juan Son El San Juan Son Lento y furioso, lento y furioso Así avanza el envidioso sin causa Rápido y victorioso El demás se enfoque con menos pausa Ni la subestimación, ni la piratería Ni la frustración, ni la mala economía Pudieron detener mi travesía Yo colí en fe, en pos de lo que no se veía Tú sigue avanzando y no le bajes No vayas tan cargado de equipaje Levántate si cae y disfruta el aprendizaje Nunca te salgas del camino del viaje Fírmese adelante y no lo dudes más Que nada ni nadie te distraiga Solo te faltan siete vueltas más Dale duro para que ese muro caiga Mucha gasolina y no es la del daddy Mucha velocidad sin Ferrari Ando de cacería sin irme de safari Que lo sepa everybody Que ando sonando live Nunca me desanimo en la subestimación Saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son El San Juan Son Que ando sonando live No saben si fue un tornado o si fue un ciclón Solo saben que escuchan el San Juan Son El San Juan Son No 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 Gracias.